Hora de hablar de los hechos más destacados del deporte en el ámbito regional e internacional. Usain Bolt, el ocho veces campeón olímpico y poseedor de los récords mundiales de 100 y 200 metros planos, ahora jugará fútbol profesional en Australia. A través de una campaña publicitaria, Neymar Jr. confiesa que a veces simula faltas y que exagera en el terreno de juego. Cristiano Ronaldo ya se entrena con Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus. El próximo 12 de agosto será el debut del portugués. Enfrentarán a la filial de la Juventus en Villaperosa. Independiente Santa Fe recibe hoy en el Campín al conjunto uruguayo Rampla Jr. en partido de vuelta de la Copa Suramericana a las 7 y 45 de la noche. Lebron James podría jugar de 5 en el Quinteto de la Muerte con los nuevos Lakers. Su principal objetivo, los Golden State Warriors. Luego de ganar oro ayer en salto largo, Caterina Ibargo en este miércoles buscará ubicarse en lo más alto del podio en la modalidad de salto triple en los Juegos Centroamericanos.